Comunicamos el pesar, el sentir institucional, porque realmente marcó un proceso para la vida universitaria, para la vida democrática universitaria, muy valioso, muy importante. Recordemos que junto al doctor Pereira Pinto y el doctor Ricardo Petrasini fueron los rectores normalizadores que a partir de ese proceso de restauración de la vida democrática, a partir de allí pudimos después tener la posibilidad de elegir nuestros rectores hacia adelante. Así que sentimos su desaparición física, acompañamos a la familia, de allí que por eso hoy lo expresamos justamente en el ámbito del máximo órgano de gobierno de la universidad, porque marca nuestra historia y nuestra posibilidad de vida con libertad, con democracia, sin restricciones, en lo que hace al acceso, en lo que hace a la posibilidad de acceder a esa educación pública tan preciada. Así como se resuelve entonces dos días de duelo para la vida institucional de la universidad. Exacto. Hoy comunicamos mediante una resolución rectoral, el pesar institucional y esos dos días de duelo, en relación a esta sensible pérdida.